Benditos carnavales que unen nuestra región, desde San Ignacio hasta Cajabamba, se goza y se baila, sin comparación. Demos gracias a la vida, celebrando el carnaval, que celebra Cajamarca con esencia cultural. Lo bailamos noche y día, mi fiesta tradicional, lo bailamos noche y día, mi fiesta tradicional, que nos dejaron de herencia, mis paisanos sin igual. Cuando yo chote y joder, pues se dieron a festejar, cuando yo chote y joder, pues se dieron a festejar. De sol poquita sacaron chicharrones pa' gozar, de sol poquita sacaron chicharrones pa' gozar. San Ignacio y Jaén no se quedaron atrás, San Ignacio y Jaén no se quedaron atrás. Ellos te dicen, hermano, toma café pa' sentar. Ellos te dicen, hermano, toma café pa' sentar. San Pablo y San Miguel te pusieron a bailar, San Pablo y San Miguel te pusieron a bailar. Con su rico, cobolito, nadie los puede parar. Con su rico, cobolito, nadie los puede parar. En Cajabamba y San Marcos los celebramos igual, en Cajabamba y San Marcos los celebramos igual. Hasta los ganos se unieron a bailar mi carnaval, hasta los ganos se unieron a bailar mi carnaval. San Marcos los celebramos igual, en Cajabamba y San Marcos los celebramos igual, en Cajabamba y San Marcos los celebramos igual. San Marcos los celebramos igual, en Cajabamba y San Marcos los celebramos igual, en Cajabamba y San Marcos los celebramos igual. San Marcos los celebramos igual, en Cajabamba y San Marcos los celebramos igual, en Cajabamba y San Marcos los celebramos igual, en Cajabamba y San Marcos los celebramos igual. San Marcos los celebramos igual, en Cajabamba y San Marcos los celebramos igual, en Cajabamba y San Marcos los celebramos igual, en Cajabamba y San Marcos los celebramos igual. San Marcos los celebramos igual, en Cajabamba y 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 San Marcos los celebramos igual. visitar Catamarca y sus provincias maravillas sin igual, tomando chichita en fotos argentinas por cualquier, baile rico, baile pobre, nadie lo quiere perder. El gobierno regional les invita a visitar Catamarca y sus provincias maravillas sin igual, tomando chichita en fotos argentinas por cualquier, baile rico, baile pobre, nadie lo quiere perder. Demos gracias a la vida celebrando el carnaval, que celebra Catamarca con el centro cultural, lo bailamos noche y día, mi fiesta tradicional, lo bailamos noche y día, mi fiesta tradicional, que nos dejaron de herencia, mis paisanos sin igual, que nos dejaron de herencia, mis paisanos sin igual. Cuando al número duro de gente seukan y unseren a festejar, cuando al dużo de gente seukan, ¿qué dicen es esa historia? ¡Qué dicen es esa historia! Gracias.